No te equivoques, que yo no soy la roca Domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño Se clavan en el alma como si fueran clavos Ahora recuerdo, cuando me dije contigo ya no lo siento Esas palabras no se las llevo al viento Me está quemando el corazón a fuego lento A fuego lento, me está quemando el corazón a fuego lento A fuego lento, me está quemando el corazón a fuego lento Esta es la canción de Johnny y la vea de los dos De hecho se la medita con amor Cantándole al mañana La experiencia de los años, mi mejor carrera fue Yo nunca tuve un maestro, solo tuve que aprender Nací en Castilla la vieja, soy gitanos yo por siempre Mi contraria es la mentira, para vivir dentro de la frente Yo quiero mucho a mi gente, yo quiero mucho a mi gente Que bonito que te quieran, porque vaya donde vaya Tengo las puertas abiertas, viva mucho me contento De nuevo brilla mi estrella, yo me ilumino el camino Y apartame las tinieblas Hoy es el cumple de José, hoy me rompo la camisa Porque somos buena gente y también buena familia Desde el primer año del José, hoy bienvenido a riarlas Y veo bailando a rampa y al lisa todo con el rayado Desde estudias te pone a bailar DJ Che con un mensajero Esta es la canción del Johnny y la Vera del Ojo De hecho usted la medita con amor Cantándole al mañana Es el cumple de José, hoy me rompo la camisa Porque somos buena gente y también buena familia Desde el primer año del José, hoy he venido a riarlas Y veo bailando a rampa y al lisa todo con el rayado Desde el día, amo la vida Porque no queremos, por eso me atrevo a cantar Amo la vida, amo la vida Porque no queremos, por eso me atrevo a cantar Amo la vida, amo la vida 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 Amo la vida, amo la vida